La vacunación es la forma más efectiva que tenemos para protegernos de esta enfermedad, que es una enfermedad, primero, muy frecuente, que cualquier persona puede adquirirla. Nos puede hacer perder días de trabajo, a los niños días de escuela, a incurrirnos en gastos médicos, de consultas, de tratamientos, y sobre todo, si nos enfermamos, podemos eventualmente tener complicaciones y las personas que son los grupos de riesgo eventualmente pueden llegar incluso a hospitalizarse o a morir por la influencia si es que no son vacunados.